Que el verano es época de campamentos es algo sabido por todos, pero seguro que les va a sorprender este. Un campamento para cinco jóvenes universitarios en el que el objetivo fundamental ha sido crear una empresa. Y no una empresa cualquiera, sino una de alto contenido innovador. Es una cosa que hace falta en este país porque poca gente incentiva el emprendimiento y es una nueva manera de poder ver el mundo laboral en estos tiempos que apenas hay trabajo. Este tipo de empresas emergentes apoyadas en la tecnología se denominan en el argot empresarial Startup y esta ha sido su idea. Consiste en un casco para los motoristas de moto y que pretende incorporar las nuevas tecnologías y por lo tanto facilitar al motorista el uso de la moto como si estuviese yendo en un coche. Estos jóvenes son estudiantes de aeronáutica y administración y dirección de empresas y fueron seleccionados en este programa iniciativa de la Cámara de Comercio por sus aptitudes y actitudes. Después de estas tres semanas que hemos tenido, que hemos compartido juntos, escuchando a gente que desde muy jovencito ha empezado su propia empresa, creemos que sí que es posible y que personas que tienen veintipico años y tienen de verdad un interés por seguir con lo que ellos creen y seguir con su idea, pueden conseguirlo. Por eso tienen claro qué ha sido lo mejor de este particular campamento. Lo que nos ha aportado la gente que ha venido a contarnos un poco, pues eso, sus experiencias personales, sus emprendimientos personales y con la sensación esa de que sí se puede, de que se puede hacer algo más y de que, bueno, pues que la iniciativa y que el tener una idea y llevarla a cabo, pues es posible. Y precisamente este mensaje es el que les ha transmitido el director general de Economía y Competitividad del Gobierno regional. Una parte importantísima de nuestra labor es empezar a trabajar, es trabajar de forma muy importante para daros a vosotros la vez. Tenemos que daros el testigo porque somos conscientes que el futuro de una región y el futuro de España solo es futuro, cuando se prepara a alguien que vaya a colocarse en los que van a ser ahora el día de mañana los puestos importantes. Hoy estos jóvenes han presentado su idea, pero lejos de suponer el final de esta aventura, es ahora cuando comienza su verdadera odisea, para que algún día puedan hacer esta empresa realidad. ¡Suscríbete al canal!